Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Nuevamente cambia de trayectoria el ciclón John, esta noche impactará Michoacán y Colima con lluvias torrenciales y viento fuerte. Esta noche, John se localizó aproximadamente a 170 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, presentando un desplazamiento hacia el noroeste a razón de 7 kilómetros por hora. John registra ahora vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora con rachas máximas de hasta 155 kilómetros por hora, siendo considerado como una tormenta tropical. A pesar que ahora ha perdido la intensidad de huracán, John sigue siendo considerado como una poderosa tormenta y no debe ser subestimada. A pesar que las condiciones ambientales son favorables para favorecer algún desarrollo, el terreno montañoso del occidente está perturbando el vórtice central de la tormenta. Es probable que no ocurra una intensificación, pero podría mantener la velocidad de sus vientos conforme se aproxima a la costa. La trayectoria oficial nuevamente se ha modificado, justo como mencionamos a través de este canal. John debe continuar desplazándose hacia el noroeste y podría ingresar a tierra entre Colima y Michoacán esta madrugada, aunque el sistema también podría bordear toda la zona costera. No es posible asegurar algún escenario, por lo que los habitantes de Colima y Michoacán deben extremar precauciones ante el potencial de registrarse lluvias torrenciales y vientos con fuerza de tormenta tropical. Las precipitaciones continuarán en Guerrero. Existe el potencial de registrarse inundaciones repentinas. Corrientes de agua peligrosas, deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos, por lo que es necesario tomar precauciones. Corrientes de agua peligrosas, deslizamientos de tierra y deslizamientos de tierra y deslizamientos de tierra.